En la mayoría de los países que han liderado la nanosciencia y la nanotecnología en el mundo, existen iniciativas nacionales en nanosciencia y nanotecnología. Yo creo que eso es muy importante porque, por un lado, permite asegurar una mejor inversión y una mejor orientación de los recursos, permite asegurar cierta estabilidad en los financiamientos que es tremendamente importante en estos desarrollos que son de plazos no menores, pero también permite, creo que solo cuando existe una iniciativa nacional es posible regular y generar normas que nos aseguren que aquellas propiedades que nosotros publicitamos están efectivamente incorporadas en los productos. Por otro lado, asegurar que los productos que estamos generando no van a causar un impacto al medio ambiente o a la salud de las personas. Corea tiene una iniciativa muy interesante. Ellos partieron desarrollando productos muy simples, por ejemplo, los calcetines con nanotecnología. Y a partir de estos procesos muy simples, son mucho más simples que desarrollar un sensor, por ejemplo, fueron escalando y en este momento desarrollan tecnología de altísimo nivel incorporando nanostructuras. Ellos generaron esta iniciativa nacional que se preocupó de la coordinación y del financiamiento de un gran número de instituciones nacionales para este desarrollo y también de las regulaciones asociadas. Así es que creo que Corea es un muy buen ejemplo. Eso es tremendamente importante y sobre todo en un país como el nuestro, en que los investigadores estamos acostumbrados a hacer ciencia básica. Partir desde la ciencia básica, que es importantísimo, hasta la tecnología y generar finalmente un producto, requiere un montón de tiempo. No podemos saltarnos ninguna etapa. Lo primero es hacer ciencia básica, porque todos estos desarrollos están apoyados en conocimiento. Luego de eso, los investigadores tienen que aprender a reconocer aquellas características que puedan ser transformadas en un potencial producto. Finalmente hay que producir el prototipo y aprender a escalarlo en los costos comerciales. Es decir, es un proceso bastante largo, no es menor. Por lo tanto, creo que es importante que los financiamientos sean estables y de largo plazo. La innovación tiene que tener valor, no necesariamente valor económico. Tiene que tener valor para alguien. Y eso puede ser que alguien lo compre o puede ser que resuelva un problema para alguien y que no necesariamente considere una transacción de recursos. Yo creo que lo importante es que tenga un valor. Puede ser un valor social o un valor económico. Es cierto que eventualmente alguien va a beneficiarse económicamente de algún negocio que considere nanotecnología, por ejemplo. Pero ese negocio va a producir empleo y si resuelve un problema nacional, yo creo que el país va a ser beneficiado con esa tecnología. Cualquier desarrollo, no solamente nanotecnológico, cualquier desarrollo que se genere en el país va a tener un impacto económico en algún momento. Por lo tanto, creo que independiente de eso, es bueno que sea financiado inicialmente por el Estado, porque lamentablemente todavía nuestras empresas no están muy interesadas en financiar tecnología. El tema de capital de riesgo es muy escaso en nuestro país. Así es que mientras esto no mejore, va a ser lamentablemente el Estado el que va a tener que impulsar este desarrollo. Una vez que tengamos muchos ejemplos de casos exitosos, es posible que la industria nacional esté muy interesada en aportar a las investigaciones en el país. Pero creo que para eso necesitamos todavía un aporte estatal que nos permita ir convenciendo a la empresa nacional de la importancia de hacer investigación previa a generar un desarrollo. La nanotecnología está fuertemente ligada al medio ambiente. Por ejemplo, en el mundo en este momento, todo lo que es remediación de suelos y aguas, la eliminación de metales pesados, de contaminantes como el arsénico, se hace a través de la nanotecnología. Hay nuevos filtros, filtros de agua, filtros de gases, sistemas para estabilizar arsénico en el suelo basados en nanostructuras. Por lo tanto, el impacto de la nanotecnología en el medio ambiente es fuertísimo y así es reconocido en todo el mundo en este momento.